Querido Don Juan del Dinero, yo te invoco a ti, espíritu bienhechor, llamado Don Juan del Dinero, para que seas mi ayuda y apoyo, que protejas mi alma y mi cuerpo, que acrecientes mis riquezas, me proveas de abundancia y felicidad, y que todo lo que emprenda, llegue a buen fin. Yo pido por la ayuda de Dios Todopoderoso y de Don Juan del Dinero, para que me brinden su protección y ayuda, para que me liberen de la pobreza y la estrechez, y me provean de abundancia y felicidad, y que brille para mí la estrella de la buena suerte por siempre, y que la fortuna y el éxito me acompañen en todo lo que emprenda durante mi vida. Bajo tu amparo me acojo, Don Juan del Dinero, por favor, no me dejes en el olvido, y nunca me desampares. Querido Don Juan del Dinero, yo te invoco a ti, espíritu bienhechor, llamado Don Juan del Dinero, yo te invoco a ti, espíritu bienhechor, llamado Don Juan del Dinero, para que seas mi ayuda y apoyo, que protejas mi alma y mi cuerpo, que acrecientes mis riquezas, me proveas de abundancia y felicidad, y que todo lo que emprenda, llegue a buen fin. Yo pido la ayuda de Dios Todopoderoso, y de Don Juan del Dinero, para que me brinden su protección y ayuda, para que me liberen de la pobreza y la estrechez, y me provean de abundancia y felicidad, y que brille para mí, la estrella de la buena suerte siempre, y que la fortuna y el éxito, me acompañen en todo lo que emprenda durante mi vida. Bajo tu amparo me acojo, Don Juan del Dinero, por favor, no me dejes en el olvido, y nunca me desampares. Querido Don Juan del Dinero, yo te invoco a ti, espíritu bienhechor, llamado Don Juan del Dinero, para que seas mi ayuda y apoyo, que protejas mi alma y mi cuerpo, que acrecientes mis riquezas, me proveas de abundancia y felicidad, y que todo lo que emprenda, llegue a buen fin. Yo pido por la ayuda de Dios Todopoderoso, y de Don Juan del Dinero, para que me brinden su protección y ayuda, para que me liberen de la pobreza y la estrechez, y me provean de abundancia y felicidad, y que brille para mí, la estrella de la buena suerte por siempre, y que la fortuna y el éxito, me acompañen en todo lo que emprenda durante mi vida. Bajo tu amparo me acojo, Don Juan del Dinero, por favor, no me dejes en el olvido, y nunca me desampares. Querido Don Juan del Dinero, yo te invoco a ti, espíritu bienhechor, llamado Don Juan del Dinero, yo te invoco a ti, espíritu bienhechor, llamado Don Juan del Dinero, para que seas mi ayuda y apoyo, que protejas mi alma y mi cuerpo, que acrecientes mis riquezas, me proveas de abundancia y felicidad, y que todo lo que emprenda, llegue a buen fin. Yo pido la ayuda de Dios Todopoderoso, y de Don Juan del Dinero, para que me brinden su protección y ayuda, para que me liberen de la pobreza y la estrechez, y me provean de abundancia y felicidad, y que brille para mí, la estrella de la buena suerte siempre, y que la fortuna y el éxito, me acompañen en todo lo que emprenda durante mi vida. Bajo tu amparo me acojo, Don Juan del Dinero, por favor, no me dejes en el olvido, y nunca me desampares. Querido Don Juan del Dinero, yo te invoco a ti, espíritu bienhechor, llamado Don Juan del Dinero, para que seas mi ayuda y apoyo, que protejas mi alma y mi cuerpo, que acrecientes mis riquezas, me proveas de abundancia y felicidad, y que todo lo que emprenda, llegue a buen fin. Yo pido por la ayuda de Dios Todopoderoso, y de Don Juan del Dinero, para que me brinden su protección y ayuda, para que me liberen de la pobreza y la estrechez, y me provean de abundancia y felicidad, y que brille para mí, la estrella de la buena suerte por siempre, y que la fortuna y el éxito, me acompañen en todo lo que emprenda durante mi vida. Bajo tu amparo me acojo, Don Juan del Dinero, por favor, no me dejes en el olvido, y nunca me desampares. Querido Don Juan del Dinero, yo te invoco a ti, espíritu bienhechor, llamado Don Juan del Dinero, para que seas mi ayuda y apoyo, que protejas mi alma y mi cuerpo, que acrecientes mis riquezas, me proveas de abundancia y felicidad, y que todo lo que emprenda, llegue a buen fin. Yo pido la ayuda de Dios Todopoderoso, y de Don Juan del Dinero, para que me brinden su protección y ayuda, para que me liberen de la pobreza y la estrechez, y me provean de abundancia y felicidad, y que brille para mí, la estrella de la buena suerte siempre, y que la fortuna y el éxito, me acompañen en todo lo que emprenda durante mi vida. Bajo tu amparo me acojo, Don Juan del Dinero, por favor, no me dejes en el olvido, y nunca me desampares. Querido Don Juan del Dinero, yo te invoco a ti, espíritu bienhechor, llamado Don Juan del Dinero, para que seas mi ayuda y apoyo, que protejas mi alma y mi cuerpo, que acrecientes mis riquezas, me proveas de abundancia y felicidad, y que todo lo que emprenda, llegue a buen fin. Yo pido por la ayuda de Dios Todopoderoso, y de Don Juan del Dinero, para que me brinden su protección y ayuda, para que me liberen de la pobreza y la estrechez, y me provean de abundancia y felicidad, y que brille para mí, la estrella de la buena suerte por siempre, y que la fortuna y el éxito, me acompañen en todo lo que emprenda durante mi vida. Bajo tu amparo me acojo, Don Juan del Dinero, por favor, no me dejes en el olvido, y nunca me desampares. Querido Don Juan del Dinero, yo te invoco a ti, espíritu bienhechor, llamado Don Juan del Dinero, yo te invoco a ti, espíritu bienhechor, llamado Don Juan del Dinero, para que seas mi ayuda y apoyo, que protejas mi alma y mi cuerpo, que acrecientes mis riquezas, me proveas de abundancia y felicidad, y que todo lo que emprenda llegue a buen fin. Yo pido la ayuda de Dios Todopoderoso, y de Don Juan del Dinero, para que me brinden su protección y ayuda, para que me liberen de la pobreza y la estrechez, y me provean de abundancia y felicidad, y que brille para mí, la estrella de la buena suerte siempre, y que la fortuna y el éxito me acompañen en todo lo que emprenda durante mi vida. Bajo tu amparo me acojo, Don Juan del Dinero, por favor, no me dejes en el olvido, y nunca me desampares. Ahora haz un credo, tres padres nuestros, tres Ave María y tres glorias. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.